Hola, buenas tardes. Hoy es el Día Internacional del Socorrista. Es por eso que nos encontramos en la Cruz Roja Delegación Córdoba-Veracruz para conocer más acerca de este bonito oficio. Acompáñennos. Cuando yo inicié el curso de técnico en urgencias médicas era de un año la preparación teórica y práctica. Aproximadamente a los 15 o 17 años, aproximadamente. Pues, capacitarme, seguir capacitándome, si no es a nivel institución o combinada de manera externa con otras corporaciones o con otros cursos, actualmente virtual, que es lo que más se puede por cuestión de tiempo, economía y más que nada de tiempo. Hace tiempo unos prensados, entre ellos unos niños, lo cual te vuelve impotente a veces. Bueno, no impotente, lo cual te vuelve así un momento difícil el que esté en peligro la vida de un pediátrico que tiene mucho más oportunidad o en otros términos, tiene mayor posibilidad de sobrevida sobre otros. Es cuando empleamos lo que es el TH, la clasificación de los lesionados. Y, pues, en ese momento se te dice, este paciente tiene más probabilidades, le falta vida contra una persona de la tercera edad que está también grave, una lesión de gravedad que está poniendo en peligro su vida. Y, sin embargo, el pediátrico o el neonato, el bebé, pues es ahí cuando dices, este paciente tiene más posibilidades. Sin embargo, te vuelves frío. ¿En qué momento? En el momento en que tienes que atender al paciente, en que tienes que enfrentarte a todo tipo de pacientes, tanto ebrios como pacientes bajo influjo de sustancias nocivas, entre otros pacientes que son agresivos, familiares que no aceptan que el paciente ya falleció. Es ahí momentos en que tienes que tomar otra actitud, no ser grotesco con las personas. Sin embargo, estar en ese momento, en un momento frío, un estado en el que tienes que ser sincero. Todo paciente de lesión, sea por motocicleta, caída de propia altura, accidente vial, cualquier tipo de vehículo, va a implicar por lo menos uno o dos de cada cinco accidentes viales, por lo menos el quince cervical. ¿Qué es esto? Es una lesión a nivel de cuello, la cual se manifiesta entre las primeras horas, a las tres, a cinco horas. Posterior ha sucedido el impacto, también dependiendo de la magnitud como tal. Los collarines cervicales. Los collarines tenemos chico, mediano y grande. Manera de colocarlos, primero se coloca la parte posterior y posteriormente la parte anterior colocada sobre la parte posterior. Y finalmente se pega el velcro, para que de esa manera haga lo que es la inmovilización como tal de la zona cervical. Recordemos que el cuello es una parte importante e inicial de la columna vertebral. Las turundas con alcohol no están indicadas para pacientes con lesiones o lesiones con sangre como tal. El error de las personas civiles regularmente es, veo una herida, veo sangre, échale alcohol. El paciente que convulsiona, llénalo de alcohol, cebolla, jitomate, lo que tengas a la mano. Bueno, pero sin embargo no es lo ideal. Pacientes con convulsiones no es posible como tal. Tenemos que esperar a que pase lo que es la convulsión, pero sobre todo cuidar mucho la vía aérea. ¿Qué es esto? Pacientes que evitar que se broncoaspiren o que se golpeen sobre todo la cabeza. La llamada telefónica. La llamada telefónica que implica el responder qué ocurrió, cómo ocurrió, cuántos lesionados hay, dirección exacta. Porque ha sucedido que la gente dice, por favor, una ambulancia, ¿dónde? Avenida 1, calle 5. Sale y vamos, no hay nada. No, pues es en Fortín, Yanga, Cuitlava, que coincide con direcciones similares a las de nosotros. En uno depende ahí, lleva la responsiva de preguntar en qué municipio es. Aparte es un riesgo. ¿Un riesgo en qué sentido? En la tripulación. En la tripulación de la ambulancia se dice que máximo deben ir cuatro voluntarios. Conductor, regularmente quien va de copiloto es el jefe de servicio, quien lleva a cabo a cargo lo que es la atención de él o los pacientes. Y dos voluntarios más que van también aquí en la cabina de atención. Y sí, cada salida implica un gasto, un gasto corriente en cuanto al área administrativa. Es quien maneja los costos, sobre todo en los traslados. Un traslado que implica el de hoy tengo cita y se me olvidó, no contraté la ambulancia uno, dos, tres días antes y están llamando con nosotros para llevarme a mi paciente a traumatología, tiene cita con internista, ayúdame por favor porque necesita estudios. Una urgencia sentida como tal. Ya una urgencia real es un paro cardíaco, es una persona por atropellamiento, choque, volcadura, caída de propia altura, caída de altura. Ahora nosotros tenemos un protocolo que se llama protocolo COVID, así es. Desde ahí vamos diciendo, a ver, ha tenido el paciente diarrea, vómito, dificultad respiratoria, infección respiratoria, tos, gripa, entre otros. No, que sí se ha tenido. Ah, bueno. Y ya de ahí nosotros determinamos, puede ser un paciente con COVID, o de lo contrario, pues acudimos o no acudimos. Se les invita, se les convoca a personas de cualquier edad, lo que es ingresar a lo que es las filas y lo que es el área de Cruz Roja, hablando propiamente de esa institución, para aprender lo que son primeros auxilios, saber qué hacer en caso de una urgencia, ya no tanto de una persona externa, una persona civil, un accidente presenciado, sino el sobrino, el hijo, el familiar, padre, madre, abuelita, abuelita, etc. En ese momento saber qué hacer, porque muchas veces las personas se bloquean y dicen, yo estoy preparado y sin embargo no se bloquean, en ese momento piden ambulancia, llegan los servicios de emergencia, los servicios médicos y empiezan a gritar, se descontrolan, bueno, tú eres enfermero, enfermera, no sé, pero se bloquean, ahora sí que se les entiende de esa manera. Con imágenes de Mario Vicuña, reportó para Política en Red, Viridiana Miranda.